La compañía Binscorp fue fundada el año 2013 en Corea del Sur y bajo la marca Caflano han estado sacando al mercado una serie de métodos, cafeteras y elementos para poder hacer café pensando siempre en las personas que viajan haciendo elementos que sean portátiles, innovadores y de bajo precio. Tienen por ejemplo un molinillo de muelas de acero bastante bueno, tienen un método que es muy parecido a la calita pero es más portátil y tienen también este método, la Caflano compreso, que nos permite obtener un espresso con nueve bares de presión pero de forma manual y por supuesto es portátil y fácil de usar. Bienvenidos a mi canal de grano molido, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de esta cafetera, la Caflano compreso. Veamos de qué se trata. Acá tenemos la compreso desarmada, básicamente consiste en un vaso plástico receptor que es donde vamos a obtener nuestro espresso, tiene una capacidad aproximada de 60 ml más o menos, tenemos el portafiltro que es de plástico, tiene acá el filtro que es un filtro no presurizado o despresurizado, tiene esta cuchara medidora que es para poder echar el café acá y al mismo tiempo cumple la función de tamper o compactador para poder presionar y apretar acá la pastilla de café. Este filtro también cumple la función con estas orejas que tiene acá en los costados para poder afirmar las manos y hacer presión con el émbolo sobre el café. A pesar de ser plástico, es un plástico bastante duro, bastante resistente. Tenemos también esta ducha metálica que es muy parecida al filtro pero trae por el borde una goma para evitar que el agua se escape. Tenemos también esta columna de plástico que es la parte principal del cuerpo de la compreso que viene acá graduado en mililitros hasta 60, tiene hilo por la parte de abajo y es donde nosotros vamos a echar el agua caliente para posteriormente hacer presión con el émbolo que es también una pieza fundamental de la compreso, también es de plástico y por dentro tiene el émbolo con su base de goma que por supuesto encaja perfectamente en esta pieza de plástico. El funcionamiento es bastante sencillo, la idea es echar café molido acá en el filtro, puede ser calculado con esta cuchara o con una balanza, posteriormente se compacta y podemos colocar el filtro directamente sobre el vaso receptor. Acá tiene un calce para que quede apretado y si ustedes se fijan, el vaso acá tiene un sacado, un calado, para que por aquí escape la presión, ya que vamos a estar inyectando aire junto con el café y tiene que salir por alguna parte. Una vez que está esto armado tenemos acá la ducha que va en esta posición con la goma que sella y esta pieza se atornilla en el filtro. Una vez que esto está listo podemos echar acá el agua caliente e inmediatamente colocar el émbolo en la parte superior y ya de esta manera podemos ejercer presión para generar la extracción. Para comenzar a trabajar con la compreso, lo primero que hago es precalentar lo que vendría siendo la ducha. Es muy importante, yo acá tengo la pieza sumergida en agua caliente, es muy importante que estas piezas estén a temperatura adecuada, que no hagamos la extracción con las piezas en frío. Y acá en la balanza tengo la cuchara medidora, la voy a poner en cero y yo acá calculé esta cuchara medidora a ras de su capacidad con granos de café, tratando de usar la medida que el fabricante nos ofrece. Y tenemos 13,96 casi 14 gramos. Con esa cantidad voy a realizar la primera prueba y antes de moler les comento, para los que trabajan con el JX Pro, voy a moler en este punto, en el 15. Es decir, una vuelta completa y después en el número 5. Este es el rango de molienda que nos ofrece para expreso. Y en el 15 estoy casi en la parte más gruesa de lo que nos da para expreso. Igual considero que dentro de este margen es bastante fina la molienda, pero vamos a probar a ver cómo nos va. Así es como quedó la molienda en el número 15 del molinillo. Si ustedes se fijan, es bastante fino, pero no tanto. Es más o menos un punto como entre la sal y el azúcar. Se sienten algunos granitos entre medio. Acá tenemos listo el café en el portafiltro. Me costó un poco de trabajo hacer que entraran los 14 gramos acá. Esto es bastante pequeño. El diámetro interno de este portafiltro es de 47 milímetros. De manera que hay que ir asentándolo poco a poco el café hasta que quepan los 14 gramos. Igual pueden usar menos. Yo he hecho pruebas con 10 gramos, con 12, incluso hasta con 15. Y como les decía, la cuchara medidora es la que también nos va a servir como compactador. Vamos a ver acá. Ahí tenemos compactado nuestro café. Si ustedes se fijan en la parte inferior de este tamper, dice caflano, sobresalido con letras. A algunas personas no les gustó ese detalle, pero esas letras quedan estampadas en nuestra pastilla de café. Me da la impresión que la molienda está un poco gruesa, ahora que la veo acá compactada, pero vamos a ver qué tal nos resulta. Una vez que tenemos listo el café, podemos colocar inmediatamente el portafiltros acá en el vaso receptor. Esto ya no es necesario. Y vamos a colocar la ducha acá en la parte superior. La idea es atornillarlo bien. Recuerden que esto acá tiene un sello de goma y no queremos que se nos escape el agua. Una vez que está bien apretado, vamos a proceder a llenar hasta la marca de 60 ml. Y por supuesto vamos a colocar el émbolo y vamos a hacer un poquito de presión, no demasiada, para que el agua baje y haga una pre-infusión. Y vamos a esperar en esta condición unos 10 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, vamos a comenzar a ejercer presión. Si ustedes se fijan, estoy usando las asas inferiores para poder hacer fuerza hacia arriba. Vamos a retirar el vaso. Esto lo voy a dejar por acá. Y acá tenemos nuestro café, nuestro espresso. No salió con crema, me dio la impresión de que la molenda era muy gruesa. No me costó mucho ejercer presión. Pero vamos a ver qué tal está de sabor. La verdad no está malo, está un poquito ácido para mi gusto, pero claramente se puede mejorar. Para esta segunda prueba, estoy trabajando en este punto, que vendría siendo entre el 13 y el 14. Anteriormente estábamos en el 15. Si vemos acá el molinillo, vendría siendo, después de la primera vuelta completa, entre el 3 y el 4. Y la molienda claramente se ve más fina, ya no hay partículas grandes. Yo diría que es como la sal de mesa. Estamos listos para la segunda prueba con la compreso. Yo acá tengo esta estructura de fabricación casera. Sin embargo, en internet ustedes pueden encontrar diferentes modelos que son metálicos, fabricados a la medida para este tipo de métodos. La idea de esto es poder colocar un vaso en la parte inferior y colocamos la carretera aquí en el agujero central para poder extraer el café directamente sobre alguna copa o algún vaso pequeño. Yo acá no estoy utilizando el vasito original que viene con la compreso. Tenemos nuestra molienda un poco más fina que la de esa anterior. Recuerden siempre precalentar la ducha. Procedemos a atornillar esta pieza. Nos tiene que quedar bien apretado para que la junta de goma cumpla su función de sellado. Y ya estando en este punto, estamos listos para incorporar el agua. Recuerden siempre utilizar agua muy caliente, recién hervida. Está de más decir que es agua filtrada. No utilicen agua de la llave. De lo contrario, el sabor no va a ser muy agradable. Ahora colocamos el émbolo igual que la vez anterior y vamos a presionar un poco para hacer una pre-infusión. Y lo dejamos ahí unos 15 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, estamos listos para hacer nuestra extracción. Ahí tenemos lista nuestra extracción. Vamos a ver qué tal. Ahí como ustedes pueden apreciar, esta vez sí nos salió un poco más de crema. No es una capa muy gruesa, pero se ve bastante bien. Ustedes pueden experimentar, obviamente, jugando con la molienda. Quizás moliendas más finas nos entreguen una crema más gruesa. Hay que probar también con la temperatura del agua. Que esté bien caliente. Precalentar bien los elementos. Y hay otros factores que pueden afectar. Por ejemplo, la fecha de tueste del café. Que sea un café que está fresco. Que esté recién molido. Y yo creo que lo más importante acá en el tema de la compresa es encontrar el punto perfecto de molienda. Para el café que están usando. Una vez terminado el proceso, corresponde limpiar nuestra compresa. Una forma que yo recomiendo para que esto salga bien. Es devolver el émbolo hacia arriba. Hasta sacarlo por completo. Y si ustedes se fijan, esto hace que se devuelva un poco el agua. De manera que una vez que podemos sacar esto, nuestra pastilla de café nos queda un poco más seca. Acá tenemos la pastilla de café. Y obviamente esto corresponde lavarlo súper bien. Sobre todo lo que es la ducha. Yo recomiendo sacar esta goma. Para poder lavar todo muy bien entre medio. Que los agujeros no queden con partículas de café. Y volver a ensamblar todo. Secarlo muy bien para poder guardarlo. Esta goma es bastante delicada. No viene con ningún repuesto. De manera que yo les aconsejo cuidarla bastante bien. Lavarla, secarla y guardarla como corresponde. Finalmente, para concluir, me gustaría mencionar dos aspectos relevantes con respecto al filtro de la compresa. El primero es destacar que es un filtro no presurizado. ¿Qué significa? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y qué desventajas tiene? Acá tengo un filtro de una máquina eléctrica de expreso de uso doméstico. Y si ustedes se fijan, el filtro por acá tiene muchos agujeros. Igual que el filtro de la compresa. Pero por debajo solamente tiene un agujero. La compresa, en cambio, el filtro también tiene muchos agujeros por la parte inferior. Este filtro es presurizado. Tiene un doble fondo con un solo agujero. De manera que yo acá puedo colocar un café con una molienda muy gruesa. O puede ser un café que está incluso rancio, con mucho tiempo de haber sido tostado. Y eso no tiene mayor relevancia. Porque este doble fondo va a cumplir la función de ejercer resistencia al paso del agua. Y generar, con la presión que acá se genera, una crema falsa, una espuma típica del expreso. Pero que no va a ser auténtica. Está pensado un poco para personas que no cuentan con un buen molinillo. O de plano no cuentan con un molinillo. Y que compran café premolido con moliendas muy gruesas. Nos facilita en el fondo un poco el proceso. Pero eso hace que el proceso, al mismo tiempo, sea un poco falso. En cambio, el filtro de la compresa, al ser un filtro, igual que un filtro profesional, sin este falso fondo, nos obliga a utilizar una molienda precisa, del tamaño adecuado, para poder conseguir un buen expreso. Y eso obviamente nos dificulta el trabajo, pero hace que el resultado sea más auténtico. Y el segundo aspecto que es necesario mencionar, es que muchos usuarios han comentado en los foros de café, que este filtro no es muy resistente. No se recomienda usar moliendas muy finas, o en dosificaciones muy altas. Cuando hablo de muy alto, hablo de 15 gramos o más. ¿Por qué razón? Porque el exceso de presión en esta parte puede hacer que este filtro se deforme hacia abajo y se dañe. Y obviamente esto está aquí introducido en el plástico y no se puede reemplazar. Habría que conseguir la pieza completa nueva. Así que hay que tener precaución con eso. De esta manera concluimos con el video. Espero que esta revisión de la compreso les haya servido, para que los que planean comprarla puedan tomar una decisión. Y obviamente si el video les gustó, no olviden darle me gusta y por supuesto suscribirse. Nos vemos en el próximo video.